No abandones la luz que te guía, tu mejor aventura, la visión de tu vida. No abandones tus peores deseos, que el destino te lleve más allá de los sueños, más allá de los sueños. No abandones tus peores deseos, que el destino te lleve más allá de los sueños.